La Cámara de Comercio llevó a cabo la socialización de los avances en los proyectos que están en ejecución en el departamento del Magdalena, que son financiados por el Sistema General de Regalías. Hoy, abriéndole a la comunidad en general, a los empresarios, digamos, los resultados de cómo vamos en materia de ciencia, tecnología e innovación, con la inversión que estamos haciendo con los recursos de regalías, creo que es un balance bastante positivo. Hoy la Cámara de Comercio, digamos que sigue en esa puntuación de excelencia, sigue en esa puntuación donde la ejecución de los tres proyectos de regalías que tenemos es notorio. Llevamos, digamos que los tiempos de ejecución a fecha, vamos a una cobertura del 100% y bueno, impactando desde la Cámara de Comercio a nuestro tejido empresarial. Esa es la meta y ese es el objetivo. Actualmente, la Cámara de Comercio se encuentra ejecutando tres proyectos que son Visionarios Magdalena, Sistema de Gestión de la Innovación y la Perla App, los cuales benefician al sector agroindustrial y turístico con el propósito de impulsar al departamento en estos sectores y lograr ser autosostenibles a mediano y largo plazo. El día de hoy lo que hicimos fue presentar finalmente cómo vamos en el avance hasta la fecha de hoy. Es un proyecto financiado por el Sistema General de Regalías y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Marta por el Magdalena. En ese orden de ideas, a la fecha de hoy, llevamos casi el 50% de la ejecución del proyecto, técnicamente hablando, lo que significa que para el 2025, cuando este finalice, realmente vamos a tener una oferta turística mucho más articulada, con más acercamiento a la tecnología y que propende por el desarrollo de empresas turísticas de alto valor. Un mensaje puntual para todos esos emprendedores es que oportunidades para el turismo hay en cantidad, hay una cantidad de cosas que hemos descubierto que podemos incidir aún más en él y que comparándonos con otros destinos que están muy bien desarrollados en términos tecnológicos del día de hoy, estamos un poquito lejos, sí, pero como atractivos turísticos lo que tenemos, el potencial es inmenso, gigante, así que la invitación es a emprender, a aprender ahora mismo. La Cámara de Comercio le hace un llamado a la comunidad samaria a motivarse en la creación y desarrollo de emprendimientos que puedan mejorar su calidad de vida.